A Bruno García, próximo alcalde de Cádiz, se le ha presentado desde su elección como cabeza de lista del PP en la capital, como un candidato conciliador, dialogante y moderado. Un mensaje que él mismo ha reforzado a lo largo de la campaña electoral y en debates, en los que ha defendido el trabajo y el esfuerzo como herramientas para gestionar la ciudad. Y que sepan que esta confianza la vamos a devolver con mucho trabajo, con mucha dedicación y con mucha determinación. Yo voy a reivindicar porque voy a defender los intereses de la ciudad de Cádiz por encima de todo. Pero también tienen que saberlo. Voy a reivindicar y voy a sumar. Voy a buscar el encuentro con las distintas administraciones. Pero ¿qué modelo de ciudad defiende? En primer lugar y en el corto plazo, propuestas de acción inmediata para mejorar el aspecto y mantenimiento general. Elaborar planes de choque, sobre todo sobre el estado de la ciudad. Lo relacionado con con el mantenimiento, con la iluminación y con la limpieza. En cuanto a propuestas de futuro y proyectos clave en materia de urbanismo o desarrollo, varios ejes que pasan por la transformación de enclaves en extramuros y casco histórico. Desarrollo de la zona franca, el exterior de la zona franca. La segunda, la plaza Sevilla. La tercera, el casco histórico con la rehabilitación para hacer viviendas en el casco histórico también. A dedicarle mucho tiempo y mucha colaboración la integración muelle-ciudad. Un impulso en la cultura de esta ciudad. Y en materia de vivienda, seguir la hoja de ruta establecida en el PEGOU vigente y el Plan Municipal, con más de 3.500 viviendas, casi el 55% de ellas de carácter social. La ciudad puede tener un ritmo de construcción de viviendas nuevas de 100 viviendas al año. En cuanto a la movilidad y aparcamientos, desde el PP han propuesto 1.240 plazas de nueva creación, junto a la estación de autobuses en el interior del muelle y un subterráneo de nueva creación en Plaza de Sevilla. Y la reducción de precios del estacionamiento regulado. Vamos a reducir la zona azul y naranja a la mitad para volver a atraer público de la bahía y no castigar el bolsillo de gaditano. El PP apuesta además por una ciudad más preparada para las mascotas y defiende la mejora de los parques caninos y reservar una zona de playa para perros. Vamos a crear una playa canina con una zona acotada para tal fin que estará ubicada en el entorno de Santibaño. Junto a estas actuaciones, el Partido Popular ha apostado por la creación de una concejalía de mayores, la implantación de cinco nuevos parques infantiles, la instalación de desfibriladores en la vía pública y un microbus eléctrico circular que conecte el casco histórico. Son solo algunas de las medidas anunciadas por los populares en su programa electoral que dibujan el rumbo de desarrollo de la ciudad a lo largo de estos próximos cuatro años con Bruno García como alcalde.